El doctor Manuel Páez Álvarez, mi nueva esperanza Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor pa' curar las heridas Y apartar el rencor pa' curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos de mi gran fanaticada De esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto al gordito González Al mochito y al guisante Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y todos y todos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado de el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Ahí que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos como Joaquín Guillén Que siempre he estado ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año he acostado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Ay pa' esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay pa' esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay ve Ay pa' esa gente que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto!